Ahí estamos. Bueno, ya tenemos presente aquí a Diego Borinsky, el autor de Gallardo Eterno. La trilogía, se completa la trilogía que ya tenía a Marcelo Monumental y a Marcelo Recargado. A Gallardo Monumental y a Gallardo Recargado. Diego, lo recibimos con un aplauso. Lo que decía hoy en la mañana, lo primero que te quería preguntar, si te sentías uno de los Wachowski, que son los hermanos que hicieron Matrix cuando hicieron la tercera, cerrar la trilogía. ¿Cómo te sentiste ahí en esta oportunidad? Me sentí como, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Me sentí como el periodista que estuve cerca desde el comienzo. Iba a ser un solo libro, originariamente. Yo había hecho el de Almeida en 2012, que fue mi primer libro, cuando River estaba en Nacional B, así que fue durísimo todo. Y a Gallardo le había hecho las 100 preguntas para el gráfico en febrero del 2014. Y cuando él no estaba trabajando, se acercaba a dos años sin trabajar. Y me asombró, me asombró la manera de expresarse, la seguridad. Justo era el equipo de River de Ramón, que terminó saliendo campeón, pero un equipo medio ahí. Me decía, no, se puede jugar 30 metros más adelante. Me tuvo una explicación, la seguridad. Yo lo conocía de hacerle un par de notas. Y a los tres meses de asumir, fui un día a verlo y le dije, Marcelo, hay que hacer un libro, esto va a quedar en la historia. Nunca vi jugar así a River. Yo voy desde el 75 a la cancha, pero veía algo especial. Me gustaba a él las conferencias de prensa y todo. Y él me miró y me dijo, ¿te parece? Y le digo, sí, sí. Bueno, en ese momento me dijo que sí. Después me dijo que tenía dudas porque no le gustaba hablar de él, que ese es un gran problema. Pasé un libro con alguien que no le gusta hablar de él, que está charlando del pasado, contando una anécdota. Y de golpe te dice, no, pero yo no sé qué hago contándote esto, ¿viste? Y bueno, la cuestión que salió en diciembre del 2015, antes del viaje a Japón para el Mundial de Clubes con Barcelona y demás. Pero mi idea en ese momento era que fuera la vida de Gallardo, todo jugador, técnico nacional, dos años sabáticos, la llegada arriba, la revolución, todo esto. El primer hombre de ganar la Libertadores como jugador y como técnico, la sudamericana, después de 17 años, invicto. Y era eso. Después él siguió ganando, siguió quedándose más tiempo, entonces surgió la continuidad que fueron los tres años siguientes. El siguiente abarca hasta el final del 2018. Y ya cuando, porque después de Madrid yo dije, ahora espero el Mundial de Clubes y hay que sacar la segunda parte, yo ya le venía hablando de antes. Entonces cuando escribí el segundo, el recargado, yo puse en la introducción, no me pidan el tercero porque ya lo tengo en la cabeza. O sea, ya era una saga con continuidad. Entonces si él se quedaba un tiempo más, obviamente iba a haber una tercera parte. Ahora, el enfoque laboral, el armado, ¿no? De decir, bueno... Es un quilombo. Pero más allá de eso, le diste otro enfoque entre el primer libro. Yo leo el tercero, leo este. Y luego leo el primero. ¿Qué voy a encontrar al mismo Diego Borinsky? Bueno, todos vamos creciendo, mejorando, agregando y sacando cosas. Depende mucho del tiempo también que disponés de estar con él. Porque también, para este, es otro Gallardo que el que vos entrevistaste o te juntaste para Gallardo Monumental. Hay cosas que conservan que a mí me llama la atención, que es su sencillez, tener los pies sobre la tierra, no creérsela. Muchos periodistas le pegan, dicen, no, es soberbio. Porque a veces en las conferencias se le cruzan los cables cada tanto. O sea, ves que en las conferencias de prensa a veces contestaba medio destemplado, medio te cagaba pedo si vos le preguntabas y te iba. Che, pero te estoy hablando a vos, mirame a los ojos. A mí me lo dijo varias veces. Pero el tema de responder siempre los mensajes, de estar atento, mandar saludos para la familia, la verdad que eso es una de las cosas que me llama la atención. Pero cuando vos trabajás con un técnico que está dirigiendo en ese momento, que entra a las 7 y media de la mañana a River Camp, que se va a las 4, 5 de la tarde, que vive todo el tiempo preparando partidos, que juega en 3 semanas todo el tiempo, no es tan fácil tener el tiempo que uno quiere. Y tampoco podés estar molestando, porque obviamente la prioridad es el partido. Entonces, bueno, en el primero tuve más tiempo, en el segundo un poco menos. En un momento yo le dije, me subo a tu auto, me vuelvo de 6 a con vos y aprovechamos ese tiempo hasta tu casa. Vivía en la Lucila en ese momento. Bueno, entonces fuimos aprovechando así los tiempos, los mensajes de WhatsApp. Y bueno, así lo fui armando. Cuando lo vi a fin de año, él no quiso hacer una revisión final a fin de año, porque ya estaba, digo, no, yo basta, es lo que también dijo después de la nota de la estatua, digo, yo quiero cortar el cordón. Pero bueno, yo en estos 4 años fui charlando, fui sumando cosas, hablé con los colaboradores, tengo cosas de él. Y era una obligación para mí. Además, la cantidad de gente, hay algo que me llamó mucho la atención, que es la cantidad de mensajes de la gente. Yo tengo el Twitter abierto, el privado, y me empezó a escribir gente, sobre todo después del segundo libro. Y empecé a guardar todas esas historias en un documento de Word. Y hay historias muy fuertes, viste, que a veces la gente que no le gusta el fútbol que te dice son 22 tipos corriendo a traer una pelota, pero desde un tipo que tenía ataques de pánico y que leyendo algo en el libro de lo que dijo Gallardo se lo sacó de encima, hasta un cirujano, hasta una madre embarazada con el hijo, viste. Bueno, en este libro yo puse 80 de esas historias divididas como en 4 bloques porque también te muestra hasta qué punto el tipo este influyó en la vida de tanta gente. Que vos decís, ah, pero ganó un título. Bueno, pero te influye en un montón de cosas. Y con las historias concretas y reales te das cuenta. El subtipa, no, la bajada, perdón, la bajada, dice últimos 4 años y balance de una historia hermosísima. La frase de una historia hermosísima la dice el mismo Gallardo el día que se va. Exactamente. Esa ha sido una historia hermosísima. El 13 de octubre del año pasado. Pero la palabra balance en algún momento te tiene que poner en negro sobre blanco, en frío, en decir, bueno, números... No, no, los números están, hay un anexo estadístico completo de partido por partido de todos los jugadores que usó, concatía goles. A eso me refería, pero digo, ¿cómo te ponés, o sea, qué números te pones a hacer? Porque hay una... no vos. Sí. Pero en este caso, en donde el libro va más allá del número, si el 72% o el 70. No, no, balance es un término contable. Yo lo que digo es, para que la bajada siempre explico qué es el contenido. Entonces, para que la gente no crea que es el libro anterior, que le agregué unas cositas, no. Estos son los cuatro años, de diciembre del 2018 a diciembre del 2022. Está contra esos cuatro años. Hay capítulos sorpresas, como las historias de la gente, como el día que él fue a la escuela, que volvió a la escuela primaria, que yo estuve al lado de él, y hablé con el padre, con las hermanas, fue impresionante. Y después hago un balance de todo el ciclo. Yo lo hago con algunas opiniones, cuál fue el mejor River, de Gallardo. Ahí empiezan las opiniones para cerrar un poco. Después hay un anexo estadístico con todos los datos del ciclo, porque hay gente fanática de la estadística, que le gusta, y me parece que también al cerrar todo, le di ese cierre. Pero bueno, la verdad que vos sabés que este es el cuarto ciclo más largo en la historia del fútbol argentino de primera división. Sacamos a Vico, que vive en la cancha, en Primera. Y los tres anteriores son de la década del 40 y del 50. Minela, Spinetto, Stabile. En River, Racing y Vélez. Hay que ir a la década del 40 y 50. O sea, es una animalada la cantidad de años que tuvo este... Porque muchos dicen, ¿por qué se fue? Le digo, ¿cómo estuvo ocho años y medio en este fútbol, con esta presión, con esta locura? La verdad que... Diego, y estaba pensando, porque uno a veces tiene la imagen, yo sin ser hincha de River, ni estar inmerso en el mundo River, que muchas veces en la época de Gallardo, jugador, él por ahí hablaba con Casset, de hecho se viraliza muchas veces el día que con Lito Costasfebre se olvida el nombre de un hijo. A escuchar al Gallardo de ahora, ¿no? Al Gallardo entrenador. Vamos al 2015, cuando suma, 2014. 14, sí. Digo, ¿cuáles fueron las influencias de él? ¿Cómo se formó él como entrenador? ¿Pudiste hablar eso? ¿De quién se nutrió? Porque la verdad que las conferencias de Gallardo, del 2014 a la última que dio, eran muy ricas. Y era un tiempo completamente diferente a la etapa de jugador. Sí, tampoco lo escuchábamos tanto, es cierto. Nos acordamos de ese día que se olvidó el nombre del hijo, que es algo que no te pasa ni aunque no estés preparado, este es rarísimo. De hecho, yo, Marco, volví a escuchar varias conferencias. El día que se presenta en River, que fue ayer, se cumplieron 9 años, 6 de junio, él le dice Adolfo a Rodolfo Donofrio y le dice Sandra Ríos a Sandra Rossi. O sea, a veces se le cruzan. Pero él siempre fue de decir las cosas de frente. A mí yo le hice 4 o 5 notas como jugador de River y te las mandaba así, o sea, muy sincero. Y después, la verdad, yo te digo, cuando le hice las 100 preguntas en febrero del 2014, a mí me asombró la seguridad y la convicción, porque imagínate, son más de dos horas de charla y conceptos futbolísticos, historia de vida y cómo lo transmitía. Y me llamó mucho la atención. De hecho, ahí me quedó picando el tema de hacer un libro. ¿Y qué encontrás? ¿Encontrás pasarela en él, por ejemplo? No, no, muchos lo comparan, y a mí, por ahí lo comparan por el peinadito, ¿viste? Por la postura así, medio firme, pero nada que ver. Pasarela no es buena gente. Ya te lo pueden dar un montón de personas y este tipo es muy humano. De hecho, el otro día fue el cumpleaños de Nico de la Cruz y aparecieron las fotos. La subió la mujer, Vanessa Brito, que es cantante uruguaya. La subió en Instagram, está gallardo en el medio, abrazado a los dos, y ella le puso Te Queremos Mucho, la mujer de un futbolista, ¿no? Él construyó unos vínculos fuertes de familia, a pesar de su exigencia. O sea, un tipo que está todo el día metiéndote el palo ahí y consiguió que los jugadores lo quieran porque es un tipo que está muy atento a las cuestiones humanas, a si estás bien, si estás mal. Después te hace subir al confesionario y te mata. El otro día dice la Siena Zucculini. Y me contaba que subiendo la escalerita de metal que yo subí a la oficina en Ezeiza, ya sabía que te iban a buscar los ayudantes, ya sabía que te iba a... Pero te la iba a decir de verdad en la cara para mejorar. Pero también está muy encima del tema humano. Entonces, y pasada no era precisamente eso. Así que eso para mí es... Y Gallardo destaca que uno de sus grandes logros fue justamente eso, que en estos ocho años y medio haber generado esos vínculos, los jugadores se van y ellos siguen en contacto y van a los partidos y van al palco y van a los vestuarios. Cuando en la época de pasada de la Presidente, todos se huían. Nadie ni quería pisar River. A mí lo que me parece también es que... Y hubo, en el ciclo, ¿cuántos jugadores habrá habido? ¿70? ¿Ciento? No, no, más. Creo que fueron 140 y pico que jugaron. Bueno, pocos han dicho algo realmente negativo. O sea, yo me acuerdo de Iván Rossi diciendo, yo tuve una oportunidad muy grande, no la pude agarrar, no la pude aprovechar. Está Prato, que era bandera. 122 jugadores. 122 jugadores. Contando lo que juega en un solo partido. 122 jugadores. Y no pareciera, o por lo menos públicamente, públicamente, hablar de la cuestión relación técnico-jugador. Mirá, Prato... Después, si era bueno, si Gallardo era bueno o malo, si Pasarela era bueno o malo. Pero la relación técnico-jugador, me parece que los jugadores no se sintieron forreados. Al menos públicamente... Porque si le decís la verdad, él me cuenta el ejemplo, él se va de River al Mónaco, es el último al que venden de los juveniles, se va, el debut en el 93, se van al 99. Estuvo seis años en la primera de River, en una época que se iban bastante rápido. Está en el Mónaco, sale campeón en la primera temporada, se pelea con The Jams, mirá qué visión de futuro tenía, con el técnico, que era The Jams de Mónaco, y se vuelve. Y él me dijo, en el primer libro, me dijo, aprendí siempre a decirle la verdad al jugador, porque eso lo valora, aunque le duela, aunque lo tengas que sacar. Hay una imagen, la final de la Copa Argentina del 2019, Mendoza, que Río le gana 3-0 a Central Córdoba, que viene Borré, enojado porque lo sacan, porque no había metido gol, y viene con la cabeza gacha, y tanto Vizcay como él le tiran la mano, y medio pasa de largo, y se escucha el micrófono de ambiente, porque Gallardo tampoco es de los que se tapan, ¿viste? Arriba, no me bajé la cabeza, no me bajé la cabeza, y después le pega un golpe al banco suplente, Borré, y dice, ¿qué te pasa, Rafa? Tranquilizate, tranquilizate. Bueno, y después en la vuelta olímpica, el periodista le dice, bueno, ya hablaste con Gallardo, sí, sí, ya me cago a pedo todo, pero porque esas son las reglas de convivencia, Prato fue uno de los pocos que me dio las declaraciones, como destiló cierta bronca, cierta calentura, porque él no lo ponía, no hubo un partido que pone a tres delanteros, y él queda en el banco, y él se va a fin del 2020, cuando el 2 de enero del 2021, River jugaba con Boca, un partido clave por la Copa de la Liga, y el 5 de enero jugaba con el Palmeiras, la semifinal, a Gallardo no le gustó nada, bueno, pero después cuando a principios del año pasado, jugaba River Vélez un amistoso, Prato vas a darle un abrazo, y después dice, muchos esperaban que no lo saludaran, y bueno, la verdad tuvimos algún pequeño desencuentro, pero como yo le estoy totalmente agradecido. Claro, pero digo, la cuestión es, eso fue lo más osado que pasó. Pero digo, por eso digo, puntualmente si podés tener una bronca, si de 120 y pico, uno manifestó públicamente, podés decir, bueno, otros 10 se callaron, de 124, 11 sigue siendo un número que no parecía ser así. Porque si le vas de frente, eso es una de las claves del liderazgo, ser sincero, mirar a los ojos cuando te dice las cosas, no mentirle al jugador. Yo en el primer libro siempre cuento también una historia, Cavenay cuando llega a Gallardo, Cavenay se venía infiltrando con Ramón Díaz todo el tiempo en el dedo, de hecho termina saliendo campeón, y bueno, después tuvo como tres meses parado, porque le costaba recuperarse, y empieza a entrar unos minutos contra Boca en la semifinal de la Supercopa, y juega unos minutos de la Sudamericana Nacional de Medellín, pero era suplente de Teo Gutiérrez de Mora, empieza el 2015 y lo mismo, y lo mismo, y jugaba casi nada. Y cuando, antes del partido con Cruzeiro, que fue cuarto de final en Brasil, le pidió una reunión a Gallardo, le dice, mirá Marcelo, yo después de este partido me voy, porque juego poco, está bien, me dice, vos sos un ídolo del club, yo no te voy a abrir la puerta de salida, pero si vos querés irte. Porque, ¿qué pasa? Jugaba River con Cruzeiro, y se paraba por mitad de año, 2015 Copa América, y después de las semifinales se jugaban después la Copa América. Listo, River gana 3 a 0, al otro día le pide una reunión, y le digo, mirá Marcelo, lo estuve pensando, mis compañeros, hablé con mis compañeros, me voy a quedar, me voy a quedar, está bien Fernando, vos sos un ídolo del club, yo no te voy a abrir la puerta de salida, pero quiero que sepas que voy a traer a tres delanteros, ahora, en el mercado de invierno, así que por ahí no vas ni al banco. Trajo a Viudés, a Saviola, y a Lario. El destino quiso que se le desgarraron en la primera final, este Viudés, y no me acuerdo si Mora se lesionó, este, a Lario jugaba, y Saviola estaba mal, y lo puso de titular en la final contra Tigres acá, que fue el único partido de titular de todas las libertadoras de Cabernay. Este va a ser tu partido, le dijo. Claro, en el avión de vuelta, le dijo, vos que me venías hinchando las pelotas, porque además, te vas a tener, tu partido vas a ser titular, le dijo, en el avión de vuelta, pero el tipo le dijo en la cara, vi a traer tres delanteros, entonces el jugador después, si ve que trae tres delanteros, no va ni al banco, no puede decir nada, claro, porque el tipo te la dijo en la cara. De esta empatía que vos hablás, ¿de dónde surge su historia familiar? ¿tuvo alguna influencia, alguna especie de mentor, que lo llevara a ser así? Yo creo que es su personalidad, él siempre fue de mucha personalidad, él de chico, ya de, cuando empezó el fútbol tenía problemas de lesiones, y el tipo siempre pidió la pelota, vos sabés que en esta historia, hay una historia que se llama la Cruzada Rioplatense, cuando eran chicos, ahí era un intercambio con gente uruguay que jugaba al Babi, y bueno, y yo hablé con, hay una foto, y está la historia contada acá, hay un chico de Uruguay que hoy es periodista, y él me cuenta que Gallardo fue cuando tenía 12 años, y después él vino para acá, y cuando estaban durmiendo en la casa un día, antes de irse a dormir charlando, me dijo, che, este, Fabián, se llama Fabián Loureiro, no te voy a poder invitar yo a casa, pero ¿por qué no? Porque somos tres en una pieza, ¿viste? Con las dos hermanas, no sé, o sea, el tipo ya viviendo ahí, ya estaba preocupado, y ya le dijo, a mí me llamó la atención, y yo lo puse, como ya de tan chico el tipo, ya le decía eso, después fue, las mudaron a las hermanas, no, las cosas que cuenta este chico, del Gallardo de 12 años, porque a mí me gusta siempre ir para el pasado, por más que son los últimos cuatro años, porque también a partir de ciertas cosas del pasado, entendés mucho el presente. Bueno, es lo que se ve en muchas series, ¿no? Claro. Flashback y... Y también porque te marca la personalidad, en este caso, decirle de frente al pibe, que no lo iba a poder recibir en la casa, porque tenía dos hermanas, y este chico, después no se vieron por mucho tiempo, fue la cruzada, que era un momento muy lindo, cuando le comenté a Gallardo, porque yo había escrito algo en la web de Cadena 3, después puse toda la historia completa acá, en plena pandemia, me dijo, no, es injusto lo que acabás de hacer, o sea, se emocionó mucho, porque habla de la madre, él cada vez que habla de la madre, se le empieza a poner los ojos rojos mal, y acá la madre le había mandado una carta a su madre, diciendo que por favor, era lo más precioso que tenía, que lo cuide mucho. Este chico, Fabián Loureiro, después creció, después un día prende la tele, y ve a un Gallardo en un sub-17, y dice, uh, este es el que venía, que la rompía, me dice, todos los padres de los compañeros, el que está parando en tu casa es un crack, y después cuando Gallardo dirige a Nacional, cuando juega a Nacional primero, él dice, bueno, voy a ver, toma coraje, porque le empezaron a hinchar los del diario, el laburado en el diario, no me acuerdo qué diario, bueno, va a la conferencia, y no se anima a preguntar nada, la conferencia que él se despide como jugador, y el de Prensa Nacional le dice, escúchame, ¿le dijiste algo a Gallardo? No, no, espérame, dice, entonces va al de Prensa Nacional, lo busca a Gallardo, se ve que le avisa que está, y entra y le da un abrazo, me dice, quiero ir a ver a tus viejos, quiero ir a comer un asado con ellos, me acuerdo mucho de ese momento, entonces eso te pinta la esencia, ¿no?, de lo que es Gallardo. Ahora, no sé si decirte, biógrafo de Gallardo, pero es un técnico, una persona muy, muy joven, suponemos que tendrá, bueno, escribí tres libros, 25 años, no, pero en una de esas, bueno, mira, sos el biógrafo del Gallardo técnico, entiendo que también en el libro, vas igual, no, primero está toda la historia del jugador, toda su vida, de chiquito. Entonces digo, ¿qué pasará con lo que se viene? Bueno, claramente, mira, yo lo vi el 29 de diciembre del año pasado, pues mantuvimos mensajes, todo, estaba muy emocionado por lo de la estatua, por la estatua en sí, ¿no? Sí, bueno, y me dijo, yo, bueno, él tiene intenciones de dirigir en Europa, por eso hace poco salió de la América de México, yo vi eso, dije, ¿qué va a ir a la América de México? ¿Qué dirige en Europa? Un club con pretensiones, y que le aseguren un proyecto interesante. Entonces él me dijo, ¿yo ir a Europa por ir, por decir, fui a dirigir a Europa? No, no me interesa, voy a pasear para eso. Así que bueno, está en eso, no es tan fácil los clubes que el Chelsea, que el Real Madrid, viste, que ya se la jueguen por alguien. De hecho, vos hay un detalle que lo dijiste así al pasar, Gallardo agarra a River después de dos años sin trabajar. Porque a él lo echa capa de técnico, el día ese con Tigre que no puede jugar, pero ya unos días antes le había dicho que no lo iba a tener en cuenta, con pasarela de presidente, se lo quería sacar de encima, y a él ahí piensa retirarse. Finalmente lo llama Sorín, que estaba medio manejando algunas cosas de jugadores, le ofrece ir a Uruguay, y juega un año nacional. Cuando termina ese año nacional, dice, bueno, listo, 20 años carrera, me retiro, ahora me voy a descansar, a viajar con mi mujer, todo. A los tres días tenía al gerente deportivo nacional en Buenos Aires, diciéndole, queremos que seas el técnico. Nacional que venía a ser campeón con él de jugador, con Juan Ramón Carrasco técnico, no se lo aguantaban a Carrasco, pero ya veían como esa pasta de líder, y cómo reunía voluntad de los jugadores, cómo lo seguían. Entonces, bueno, dice, bueno, un nacional, un club grande, del continente, juega a Libertadores Sudamericanos, bueno, dirigió un año, sale campeón del uruguayo, lo elimina San Paoli de la U de Chile en la Sudamericana, eliminado en primera ronda en la Libertadores, termina ese año, y dice, bueno, ahora paro, porque ahora sí, quiero descansar, porque, bueno, como tuvo esa chance, y ahí decide parar, parar seis, siete meses, viajar primero de disfrute, y después empezar a prepararse. Ahí es cuando se junta con Vizcay Buján en una oficina, empiezan a ver partidos, se entera de Sandra Rossi, va al Senar, porque Sandra Rossi no había estado en nacional, ahí habían estado Vizcay Buján, y Juan Pablo Rodríguez. Va, tiene la entrevista con Sandra Rossi, averigua, va a entrenamiento, va a hacer entrevista con Manuel Pellegrini, va a Italia con Yepes, que es su amigo, y ahí habla también con el técnico del Milan, o sea, ahí como que se terminó de preparar. Él quería parar un año, no dos, pero bueno, también empezó a recibir algunas ofertas, y él no se tiró de cabeza ante la primera. Sí estuvo cerca de Racing, que se reunió con tres técnicos, y eligió a Coca, a Víctor Blanco, que lo aceptó, se reunió con la gente de Newell's, y a la vuelta de San Pedro, de reunirse con la gente de Newell's, llega el mensaje de Francesco, que le dijo, bueno, viste, renunció Ramón ayer, ¿te parece la semana que viene? Y me dice, mira, la semana que viene no, porque vengo a una reunión con Newell's, y me interesa, así que yo diría que nos juntemos antes, o sea, lo apuró, y se juntó al día siguiente, esto lo han contado, y bueno, y salió, pero bueno, él va a analizar bien, tiene una intuición, por supuesto, tiene ganas de dirigir ya, su plan era irse, y tener estos seis meses, que viajó un montón, se relajó y todo, bueno, ya viste, es un tipo que tampoco puede estar demasiado tiempo, no lo veo dos años ahora, después de todos estos ocho años y medio en River, Diego, mil gracias por venirte acá, no te veo hoy para jugar, no estoy, no, pero sí por alentar, manualmente, si no, te veo difícil, gracias Diego, por favor, gracias,